Si este vídeo, chicos, llega a 20.000 likes y todo el mundo se suscribe, os prometo que me vuelvo a hacer pasar por el próximo creador de contenido que salga en Fortnite. Está en vuestras manos, si queréis que lo haga, reventad los likes y todo el mundo suscrito. Let's go. Buenos días. Chavales, para quien no lo sepa, me acabo de despertar. Son literalmente las 2 del mediodía, chicos. Ayer me quedé en directo esperando la tienda, pero, por favor, Creative, ¿qué estás haciendo? Eh, espabila, Creative, espabila, por favor, ponte en modo gaming, ponte en modo vídeo, por favor. Chicos y chicas, el día de hoy os traemos un vídeo súper especial. Como estáis viendo en el título, me voy a hacer pasar por Bugha con su skin, que, por cierto, ya está en la tienda de Fortnite. Para quien no lo sepa, la skin de Bugha ya ha llegado a Fortnite y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo haciéndonos pasar por Bugha con su nombre. Nos vamos a poner ahí su nombre, Bugha, con su skin, chicos, y con su voz. Literalmente voy a usar la cuenta donde os tengo agregados a vosotros, que creo que va a ser una completa locura. A ver cómo reaccionan cuando vean que me llamo Bugha. Y, chicos, vamos con el vídeo. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que esta es la cuenta donde os tengo agregados a muchos de vosotros. Y si queréis que os agregue cada 15 días, estamos agregando nueva gente, chicos, donde solo para que os agregue tenéis que poner el código NEWCreative en la tienda. Si queréis aparecer en este tipo de vídeos. Sinceramente no tengo ni idea de cómo va a quedar el vídeo, simplemente sé que es un vídeo especial. Ya sabéis, lo hicimos con Ninja, lo hicimos con Grefg, lo hicimos con Travis y ahora lo vamos a hacer con Bugha. Bueno, chicos, pues para comenzar por el vídeo, vamos a comenzar por lo más sencillo. Vamos a comenzar por cambiarnos el nombre de Fortnite. A ver qué tal. Nos vamos a dirigir... Espérate, me hago el teclado porque esto si no se nos va de las manos. Miramos el teclado. Nos vamos a meter, chicos, nada más y nada menos que en Epic Games. Y a ver, por favor, que pueda cambiarme el nombre. Nos vamos a meter aquí, NEWCreativeGG, nos vamos a ir a cuenta. Aquí, editar nombre en pantalla, chicos. Nombre en pantalla, NEWCreativeGG. Vamos a cambiarlo y vamos a poner Bugha. Evidentemente no me va a dejar, chicos. Aquí empiezan los problemas. Letras griegas ABC de Adelio. Vamos a probar, a ver si me deja. ¿Me ha dejado? ¡Me ha dejado! Chat, me ha dejado, me he puesto el nombre de Bugha, no me lo puedo creer. No me lo creo, chavales. Queda súper bien, miren eso. Sí, mirad esto. ¡Mirad esto, chicos! Increíble, el lote de Bugha. Tenemos la skin, gente. Por 1500 pavitos tenemos su skin que es reactiva. Y no solo eso, sino, chat, que tiene tres estilos. La mochila del campeón del mundo, que es increíble. Y luego tenemos los picos duales. Tenemos también, gente. Cero pavos. Nada, es increíble, chat. Es increíble todo el lote de la tienda, es increíble. Vale, ¿dónde está, dónde está, dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? ¡Creative volvió! Volvió con la cartera, la carterita, la carterita. El dineruski, vámonos. Nos vamos a ir a los pavitos. ¡Hostia, 20 euros más! ¡Claro que sí, creative, claro que sí! Bueno, vamos a rellenar el dinerito, chicos. Vamos a rellenar el dinerito. Realizamos el pedido, amigos. Y a ver, ahí está. ¡Ay, el dineruski! ¡Ay, el dineruski, chicos! El lote vale 1800 pavos. Atentos, chicos. ¡Pum! Ahí está, chicos. El panita Bugha se vino. ¡What! Se vino Bugha, chicos. Ojito, porque tenemos la skin que me la voy a equipar. Me voy a equipar el trofeo, me voy a equipar los picos. Me voy a equipar el... Increíble, chat. Vamos a dejar que se nos unan. Tengo el micro puesto y todo, así que vamos a dejar que se nos unan a ver cómo reacciona el chat. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es? ¿Cómo saben que soy yo? ¿Cómo saben que soy yo, chat? Esta partida no la metas. ¡What! Vale, chavales. Se me ha olvidado comentaros que en medio de la partida vamos a poner sonidos de la voz de Bugha. Voy a poner algún vídeo de Bugha de fondo a ver que se raye en full, por favor. ¿Está gratis? ¿Hola? ¿Eres gratis de verdad? ¿Cómo sabéis que soy yo, tío? ¡Te quiero! ¡Gratis! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Pero no te creo! ¡Pero no te creo! ¡Pero no te creo! ¡Pero no te creo! ¡Eres mi ídolo! ¡Eres mi ídolo! ¡Pero no te doy like! ¡Pero no te quiero! ¡Pero no te doy like! ¡Por qué no te doy like! ¡Pero no te doy like! ¡Te quiero! ¡Pero no te doy like! ¡Chavales, no me lo creo! ¡Bro! ¡Pero ¿cómo saben que soy yo? ¡Es increíble! ¡¿Cómo lo saben? ¡Es de locos! ¿Por qué saben que soy yo todo el rato? ¡No entiendo nada! Vale, viene mucha gente a parque. Para quien no lo sepa, tengo el micro en lo de pulsar para hablar para que no suene. Y cuando menos se lo esperen, pondré la voz de Bugha. ¡No se da cuenta, chav! No podía más. Era imposible, chav. Era imposible. Por favor, necesitamos sacar esa win con Bugha. Esta pedazo de skin que reactiva. ¡Ojo! Si soy yo, no sé si soy yo o yo me estoy empezando a rayar full, eh. Se están rayando full, chav. Ahora hablar con gente. El autobús de batalla ya ha fallado. Hermano, 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 se me acaba de encerrar este fanboy de Bugha, tío. A lo mejor es un bikini que no se ha tocado. ¡Vamos, tío! ¡No te pongas a bailar, hermano! Se esconde, se cura y se baila. Eh, yo sin... ¡Pillar mi tarjeta, por favor! No me seas mal people, tío. Y otra vez con el baile de Bugha, tío. ¡Mmmmmmm! ¡Que de verdad puedes pillar mi tarjeta! ¡Lo ha pillado! ¡Ahhh! ¡Yela es tu viejo, tú! ¡Yela es tu viejo! ¡Vamos allá, el decido! ¡Oh madre de Dios! Se tiene que ir muy bueno, eh. ¡La que le hecha a este! Se tiene que ir muy bueno. Los da, ¿eh? ¡Campiño! Pero es muy bueno, tío. Bueno, le llega a dar esto y... Bueno, y me hago cuando iré. Se pasa con mi... Pues dais cuenta... El proceso de insultarme, amarme... Y no es un... ¡Más buena! ¡La tendencia está pasando! ¡Pero ahí va ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que va a matar? Lo mata, está ahí. Lo mata. A 30 está muerto. A pico, pico, pico. A pico ya que le está muerto. Vale. Madre que grande eres. Pero… ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando, bro? De verdad, que me unen puto. Me iría a la sala y es más buena que… No, es más buena que la interna. ¡Tacos no, tacos no, tacos no, tacos no! ¿Has puesto en completar? No, no. No. Lo han tenido que poner en completar 100% porque yo me he unido en completar. La verdad es que la skin de buga reactiva está muy guapa. Igual, haz el baile de buga si puedes hablar. Pues habla. Tendrá Travis, ¿sabes? Que yo lo quiero más que nada, a Travis Scott. Bueno, le llego a dar eso y yo ya… Bueno, ya cojo y ahora mismo cojo una maquinilla. Ya, ya, te lo juro. Me voy a tu casa y me tira la pestaña. Amigo, cuidado. No, amigo, amigo, amigo. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Echa el mejor, bro. Bueno, 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 bueno. Y bueno, le llega a boxear, le llega a boxear y cogemos y me rapo el celo, bro ya. A pico, pico, pico. A pico ya quiere estar muera. Vale, vale. ¡Madre de la tante eres! ¡Qué amor! Bueno, le acabo de boxear y le acabo de meter otros juguetes porque viene. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahora me tengo que girar. Me tengo que girar y basearlo. Ya le quiero echar un juguete. Yo, 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 yo también, bro. Le he hecho un juguete. A ver si me veo. ¿Qué viene? ¡Madre del amor! ¡Bueno! 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 ¡Qué le acabo de hacer, papá! Muy bueno. Bueno, este tío es bueno. ¡Este tío es bueno! ¡Este tío es bueno! ¡Venga! 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 ¡Te quedas uno, amigo! ¡Te quedas uno! ¡Te haces diez kills, amigo! ¡Amigo, te haces diez kills! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Bueno! 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 Y la baila, y la baila, y la baila, y la baila. ¡Bueno! Y la solo digo... ¡Y la tengo! ¡Y la baila! Y la baila. Y la gana, y la gana. ¡Y la gana solo! ¡Y la gana solo! ¡Y la gana solo! ¡No, me la puedo creer! ¡Fotovalista! ¡Fotovalista! ¡Y yo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Y yo, amigo! ¡Y yo! ¡No, amigo, amigo! ¡Estoy rolladísimo, bro! Yo que se hermano tío, la acabo de ganar con el fudo nivel que hay ahora en Fortnite Eh la verdad que en la partida había bastantes niveles Como sea Como sea buga, nada la skin de buga es una locura Me encanta, me flipa Oye, tú, 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 tú ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Ha hablado, te lo juro, te lo juro que ha hablado Pero ¿y este pavo tío? Bueno, 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 y este pavo Bueno, me acabo de ponear, me acabo de ponear Bueno, me acabo de ponear ¿Tú no ha muerto? Bro, que yo sí soy bueno, pero es que yo sí quiero buga, eh, pero tío, en serio Tío, es buga Bueno, me acabo de poner Bro, buga, habla por favor Habla Así que nada chicos, espero que os haya encantado el vídeo Gracias por quedarnos hasta el final Comenta qué te ha parecido y comenta cuál será el próximo creador de contenido Dicho esto, un abrazo, códigoario y creativo Y me voy porque me reclaman Let's go, baby Hostia, hola, 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 bro, 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 bro No me lo creo, no me lo creo A ver Hola, hola, bro No me lo creo Hostia tú, que me he mareado de verdad, chaval No me lo creo Me he mareado de verdad, bro No me lo creo Gracias por ver el video.